Para formular su pregunta, el presidente de la Junta tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, presidenta. Señor Herrera, ¿tiene usted por zanjada la crisis del Gobierno autonómico tras la dimisión de su ya ex vicepresidenta? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castillo. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, como usted perfectamente conoce, 24 horas después de producirse la renuncia formal de la anterior vicepresidenta de la Junta de Castillo y León, los nuevos responsables del Gobierno regional tomaban posesión de sus cargos. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Gracias, señora presidenta. Supongo que eso será un sí, señor Herrera. Yo sé que a usted le gustaría que hoy le hiciera una pregunta diferente, que no me ocupara de la crisis que sufre el Gobierno autonómico y le hiciera una pregunta igualmente importante para los ciudadanos, pero probablemente más cómoda para usted, como, no sé, igual el pago a proveedores. Pero no podemos sustraernos de las graves consecuencias que tiene para todos los ciudadanos la dimisión de su ya ex vicepresidenta, porque ha provocado una crisis en un Gobierno ya agotado, un Gobierno que ya no funcionaba, pero que hoy está en su fin de ciclo, dado que usted ha tenido que prescindir de la piedra angular sobre la que lo había construido. Está hoy más paralizado que nunca, sin poderse dedicar a lo importante, a los pensionistas, a los empleados públicos, a los servicios sociales, a la crisis ganadera o a los problemas de saturación de nuestra sanidad. Pero, en todo caso, sobre eso usted podrá pronunciarse y votar gracias a las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista. Le aseguro que le deseo lo mejor a la señora Valdeón en su vida profesional y personal, se lo aseguro. Pero la realidad es que, por la gravedad de los hechos que ella misma reconoció y conocía su trayectoria política, a mí no me cabía la menor duda de que iba a dimitir de todos sus cargos. Y mi sorpresa llegó cuando ustedes empezaron a defender que debería permanecer en su escaño en este Parlamento. Y digo que me extraña porque el argumento que dio la señora Valdeón, entre otros, fue que dimitía del Gobierno por respeto a usted, que la había nombrado. ¿Me puede explicar qué razón hay que justifique que ustedes tengan que tener menos respeto a los ciudadanos, que son las que la han elegido, los que la han nombrado para procuradora de las Cortes de Castilla y León? Yo creo que no hay ninguna y, por eso, mientras esté sentada en este Parlamento, la crisis política de esta comunidad, de su Gobierno, no puede darse por zanjada. No la obliguen a hacer esto, señora Herrera. No la obliguen. No obliguen a la señora Valdeón a acabar así una carrera política que, es verdad, se ha distinguido o ha hecho gala del respeto a la ética y a la coherencia. Y no traten de confundir porque saben perfectamente que no se puede renunciar al aforamiento sin perder la condición de procuradora. Así que dejen de manchar este Parlamento y déjenla, señora Herrera, que se retire de forma digna. Mire, señor Herrera, usted y yo hemos tenido muchas discrepancias, es verdad, pero usted siempre ha hecho algo con cierta elegancia. Ha conseguido separar su papel como presidente de esta comunidad y presidente del Partido Popular hasta esta semana. Usted, para solventar una crisis de Gobierno imprevista, dio una rueda de prensa en la sede del Gobierno de esta comunidad para explicar a los militantes del Partido Popular de Zamora cómo se nombran en el Partido Popular los candidatos o candidatas a la alcaldía de esa capital. Pero, además, como presidente de todos los castellanos y leoneses, hizo una acusación muy grave. Acusó como presidente de Castilla y León y sin saber muy bien a quién, de utilizar las instituciones públicas para realizar una purga política en el Partido Popular. Y lo peor, señora Herrera, es que esa acusación es verosímil. Porque ya hemos conocido otros casos en los que la denominada Policía Política del Ministerio del Interior elaboraba dosieres o ejercitaba acciones en contra de adversarios políticos para acabar, al menos, con su reputación. Pareciera, señora Herrera, que por sus acusaciones ahora esa policía política se dedica también a ir en contra de las huestes propias, pero es igual de indecente que cuando lo hacía contra las ajenas. Y yo le quería preguntar si tiene pruebas de esto, señora Herrera, porque si las tiene convendría que se las explicara a esta Cámara y a todos los castellanos y los leoneses. Y, en todo caso, ya le anuncio que hemos registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para pedir al Ministerio del Interior que aclare si va a iniciar una información reservada para aclarar si ha habido filtraciones o utilización de las instituciones para esa purga política que usted denunciaba. Porque sería de ser cierto absolutamente repugnante. Nosotros también queremos saber si se ha abierto una investigación por parte del Ministerio del Interior, como usted pedía. Señor Herrera, cada día que la señora Valderón se aferre a su escaño, estará dando un aldabonazo contra el prestigio de esta Cámara, pero también contra su propia carrera política. Y me tendrá enfrente, pero en lo demás, me tendrá a su lado para aclarar si ha habido esta utilización indecente, partidista, de las instituciones públicas para realizar una purga política contra un miembro del Gobierno de Castilla y León. Muchas gracias, señor presidente. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, me hace sonrojar que usted reitere aquí lo que ya nos ha anticipado estos últimos días en los medios de comunicación de fin de un ciclo político o de agotamiento de un proyecto o de agonía de un presidente. Usted, que es un zombi desde el 25 de mayo del año 2015. Usted, que ocasión tras ocasión está deparando a ese gran Partido Socialista de Castilla y León los peores resultados de su historia, comicio tras comicio. Usted, que me hable usted de fin de ciclo, que me hable usted de agonía. Usted es un zombi político y lo vuelve a demostrar esta tarde con su intervención. Menos mal que del comando Luena ha pasado al comando Rubalcaba, que seguramente es lo que a su señoría le interesa. Mire, usted no quiere saber hablar, porque evidentemente ni usted puede predicar con el ejemplo ni algunas de las personas que le acompañan en ese sillón, de lo que es en casos como este saber ponderar con un sano equilibrio y desde la prudencia tres criterios que a mí me parecen fundamentales y que si no estamos perdiendo la objetividad. Porque si no, señor Tudanca, ¿por qué llegar ahí a donde usted apunta? ¿Por qué no debe renunciar a su título de licenciada en medicina y en cirugía? ¿Por qué no debe renunciar a su carácter de funcionaria de la Junta de Castilla y León? Esos tres criterios son responsabilidad, rapidez y proporcionalidad. Y si a usted no le gusta, no lo entiende, yo estoy deseando explicárselo. Responsabilidad en horas 16. ¿O es que le parece poco que asumiendo la culpa de un error, y todos podemos cometer errores, lo que nos diferencia es cómo reaccionamos ante los errores y equivocaciones grave en este caso? Ella renunció con carácter irrevocable. No hubo manera de dialogar ni tampoco era el momento de dialogar. Nada más y nada menos que a su pertenencia al Gobierno regional en su triple condición de consejera, de vicepresidenta y de portavoz. Responsabilidad. Rapidez. Dieciséis horas. Dieciséis horas. Todos sabemos lo que ha ocurrido en casos similares en algunos otros grupos que están sentados en esta Cámara. Y, finalmente, proporcionalidad. Mire, que no, que me parece una desmesura. La señora Valdeón adoptará, como quiera y cuando quiera, la decisión respecto de lo que los ciudadanos le han mandatado. Pero yo estoy convencido totalmente de que los ciudadanos que la votaron y que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla y León no comparten ese criterio suyo de que tiene que inmolarse en la plaza pública de la política. No despida usted a una política. Salude a una política que ha sabido asumir responsabilidades y que seguramente va a tener más futuro que su señoría, que de momento no ha sabido asumir ningún tipo de responsabilidad política por lo que está deparando al socialismo en Castilla y León. Y mire, y mire, y mire, y mire para finalizar, y mire para finalizar, todas las opiniones, todas las opiniones en torno a esos tres criterios son aceptables. Responsabilidad, rapidez y proporcionalidad. Incluso las opiniones distintas dentro de cada uno de nuestros partidos. Que las ha habido y que las hay. Incluso las opiniones distintas de una misma persona y alguna hay en esta Cámara de su propia formación política que ha dicho algunas cosas en público y algunas otras cosas a través de WhatsApp. También las hay. Y finalmente, incluso las opiniones que hemos mantenido en nuestras organizaciones en casos parecidos a este. O no le suena a usted o a algunos de sus colaboradores un caso de una persona, por otra parte, por la que yo tengo todas mis simpatías, que muy cerquita de aquí, en el año 2013, tuvo un caso similar, en este caso con daños a tres personas que resultaron heridas y que sin embargo continuó durante toda la legislatura como alcalde de una importante localidad también cercana a donde nos encontramos y que finalmente por usted mismo se le presentó como candidato a algún otro lugar. ¿Qué pasa? Que tiene una doble vara de medir, ¿no? Eso es lo que les gusta a ustedes, la doble vara de medir. Pues bien, usted mantenga la posición que quiera, pero por mi responsabilidad me va a encontrar a mí con la idea clara. Si de mí depende, la señora Valdeón va a continuar aportando todo lo que tiene y toda la experiencia al Grupo Parlamentario Popular y a través del Grupo Parlamentario Popular a Castilla y León. Veremos dónde está usted el próximo 26 de septiembre. Muchas gracias.